Soy Snilder Popó Colorado, presidente de la Alianza en Colombia. Me encuentro en el Centro de Capacitación Intercultural A.B. Simpson. Desde 1923 la Alianza ha estado impactando la vida de cientos y miles de colombianos. Hoy somos una familia con más de 80.000 aliancistas que sin importar nuestras diferencias étnicas, culturales y lingüísticas, vivimos y compartimos el mensaje transformador de Cristo desde nuestras sedes ubicadas entre montañas, mares y grandes ciudades. La pasión por Jesús nos mueve a llevar su esperanza de salvación, sanidad, santificación y su pronto regreso en Colombia y hasta lo último de la tierra. Hoy, desde la tierra del café, podemos decir, nosotros somos Alianza.